Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos pues adivinen que, hoy les traigo un jugo especialmente para las mujeres bueno, realmente para los dos, para los hombres y las mujeres, ya les voy a explicar a continuación el beneficio ok, es un jugo especialmente para las mujeres, ya que es un jugo que controla o ayuda a controlar las hormonas de las mujeres y digo que es para los hombres, porque ustedes saben que a veces las mujeres cuando tienen su periodo se nos ponen como aquí ya se lo hice yo a mi esposa, ok, así que nada, a continuación les estaré mostrando algunas imágenes donde traen el beneficio de cada ingrediente de los que estoy usando, ok ¡Gracias! 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 Pues a continuación estaremos usando los siguientes ingredientes ¡Acompáñenme! Bueno, para este jugo estaremos usando un pepino, media col morada, vamos a estar usando un limón verde, una naranja y un tomate ¡Gracias! Pues empecemos a cortar El pepino lo vamos a dejar con cáscara y todo, ok ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de las proteínas, de los nutrientes, todas están, se encuentran en nuestra cáscara Como pueden ver, le vamos a sacar la parte de abajo y la parte de arriba, ok Nuestra naranja Simplemente la vamos a pelar, ¿por qué? Porque lo que quiero es, lo de adentro Para mi naranja, lo que vamos a hacer es, la vamos a pelar, ok Existen varias formas de pelar su naranja, pero voy a hacer la forma más fácil Pueden ver, traté de quitarle también la parte blanca, ok Para mi limón le vamos a hacer lo mismo que la naranja, ok Y así nos va quedando Aquí tengo mi col morada, vamos a utilizar Vamos a ver Para mi col morada, con un cuarto estaría bien, ok Depende del tamaño de su col, pero con este tamaño estaría más que bien Vamos a quitarle un poquito aquí el medio, que viene haciendo el corazón Con eso sería suficiente Ok amigos, pues una vez ya aquí todo preparado, pues mezclemos, ok Ok Vamos a ver 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 Pues ahora si movemos, ok Bueno amigos, y este es el resultado final de este jugo Vamos a ver Vamos a ver Este es el resultado final de nuestro jugo para controlar esas hormonas Recuerden Recuerden, yo soy un hombre, simplemente se las estoy enseñando a ustedes Y por supuesto lo vamos a probar y les voy a dar mi más sincera opinión, ok Probemos a ver que tal Wow Pues sinceramente, el gusto me ha sorprendido porque se le puede sentir toda esa combinación al mismo tiempo El tomate, la naranja, el pepino, todo se le puede sentir y es un jugo que está bien rico, súper saludable Y para usted amiga que tiene problemas con las hormonas, ok, en especial en su periodo, pues se lo recomiendo en especial en las mañanas, ok Y cuantas veces pueda tomar, lo ideal sería hacerlo lo más cotidianamente posible, ok Así que ya lo saben, aquí lo tienen, un jugo para controlar las hormonas o para regularlas Y pues nada, si les gustó el video, no olviden de denme un like, espero que realmente les haya gustado y el jugo está divino, ok Así que, los quiero